¿Qué es Maya y los Tres? ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Maya y los Tres es una miniserie de Netflix inspirada en la cultura mesoamericana y otras culturas precoloniales de México que fue estrenada el 22 de octubre de este año. Cuenta la historia de Maya, una princesa guerrera del Reino Teca que está celebrando sus 15 años junto a su familia. Desde aquí ya huele a México. Pero los 15 años de Maya fueron un poquito diferentes a los de la mayoría de nosotros. No bailó el vals ni tuvo chambelanes. En vez de eso, recibió la visita de un semidios huapetón llamado Zatz, quien intentó llevarla al inframundo para ser sacrificada ante el dios Mictlán y la diosa Micté. Ok, tal vez sus 15 años fueron más interesantes. Por supuesto, la familia Teca evita que se lleven a su pequeña guerrera, pero este acto desata la ira de los dioses. Ahora, Maya, que es una niña rebelde e intrépida, tendrá que buscar a tres fuertes guerreros en los reinos vecinos y así juntos enfrentar a los dioses del inframundo antes de que estos acaben con el mundo humano. Maya y los tres es una miniserie de fantasía y aventura con innumerables batallas y un tono serio con tintes de comedia etiquetada para niños de 8 años en adelante. Pero la verdad es disfrutable para toda la familia, aun cuando manejan temas bastante adultos. Cuenta con un total de 9 capítulos con una duración aproximada de 40 minutos cada uno disponibles en la plataforma de Netflix. Fue escrita, dirigida y producida por nada menos que Jorge Gutiérrez, quien es ya una leyenda en la industria de la animación mexicana. En el año 2001, Jorge Gutiérrez comenzó a crear El Macho, una serie animada para la web de Sony Pictures que eventualmente se convertiría en la famosa serie de Nickelodeon, El Tigre y las aventuras de Manny Rivera. También coescribió y dirigió una película de amor al estilo Romeo y Julieta inspirada en Día de Muertos, El Libro de la Vida, que fue producida por Guillermo del Toro y Brad Brooker. Pero además de todo eso, Jorge Gutiérrez es bien buena onda. Esta serie de animación 3D fue hecha en su totalidad con Blender. El trabajo fue realizado principalmente por más de 400 artistas del estudio Tangent Animation ubicado en Canadá. Lamentablemente, en agosto de este año, el estudio anunció repentinamente que cerraría sus puertas, pero por fortuna terminó su trabajo en Maya y los Tres en tiempo y forma. Por supuesto, otro de los estudios involucrados fue Mexopolis, fundado por el mismo Jorge Gutiérrez y su esposa Sandra Ikiwa desde 1994. El tercer estudio que participó fue Maya Entertainment y, por supuesto, contaron con todo el apoyo de Netflix Animation Studios. La idea de Maya y los Tres estaba en la cabeza de Jorge desde la infancia. En ese entonces, él ya era un gran fanático de las películas de fantasía y solía visitar constantemente el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El poder conocer la gran cantidad de guerreros, dioses y personajes de la cultura mexicana en general hizo pensar en lo increíble que sería verlos como héroes y villanos en una película animada. Sin embargo, pasaron varios años hasta que Jorge se sintió preparado para contar esa historia. Eventualmente, presentó por primera vez la idea del libro de la vida junto con otras dos producciones, una película de Bácaros Espaciales cuyo nombre desconocemos pero que suena bien chida, y Maya y los Tres, que en un principio estaba pensada como largometraje. Sin embargo, mientras desarrollaba la idea, se dio cuenta de que la historia no cabría en una película, por lo que luego pensó en volverla a una trilogía. Al principio, creyó que ningún estudio accedería a producir tres películas de golpe, hasta que llegó Netflix y le dio el sí a un formato que para Jorge Gutiérrez no es ni 100% serie ni 100% película. Una curiosidad es que Jorge Gutiérrez prestó su voz para interpretar al rey Teca y su esposa interpretó a la reina Teca, por lo que además de ser esposos en la vida real, lo fueron en pantalla. Además, ambos se encargaron de diseñar a sus respectivos personajes, lo que resulta ser muy simbólico, ya que al ser los creadores de Maya y los Tres, son literalmente los padres del proyecto. Ahora, hablemos un poco de los increíbles personajes. La serie sigue las aventuras de Maya, una niña rebelde e impulsiva que es capaz de darlo todo por salvar a su familia. Es la hija de Rey y la reina de Teca, y como toda princesa, carga con la responsabilidad de atender sus deberes. Maya soña con salir a luchar tal y como sus hermanos, pero sus padres insisten en que su deber es quedarse en casa y actuar como una reina debe hacerlo. Claro que esto no la detiene y se escapulla escondidas por las noches no solo a ver las peleas callejeras, sino a participar en ellas. Cuando el dios Mictlan la reclama para ser sacrificada, la niña tendrá que salir por primera vez de su reino con el objetivo de acabar con Mictlan. En el camino se enfrentará contra todos los dioses del inframundo que quieren capturarla y aprenderá el verdadero significado de la lucha. Luego tenemos a Mictlan, el principal villano de la serie, dios de la guerra y rey del inframundo. Es astuto, brillante y esposo de la diosa de la muerte, Micté. Desea sacrificar a Maya para aumentar sus poderes y mira a los seres humanos como poca cosa. Su diseño es uno de los más complejos que vemos en la serie. Tiene una corona de calavera, colmillos y un montón de calaveras distribuidas en toda su vestimenta y cuerpo, incluido el mentón. Además, su cara son dos calaveras chocando, lo que para Jorge Gutiérrez es la representación perfecta de la guerra. Lo que lo hace ultra creepy es que la ficha del personaje nos cuenta que está hecho de la sangre de los guerreros caídos. Sats es un semidios sirviente del inframundo que se hace llamar el príncipe de los murciélagos y fue designado para llevar a Maya a manos de Mictlan. A pesar de ser un villano, se caracteriza por mantenerse fiel a sus ideales y luchar con honor, negándose a pelear si el enemigo está en demasiada desventaja. Sus fortalezas son la lucha con espada y la estrategia. Para su diseño, Jorge Gutiérrez imaginó cómo sería un samurái en la época de Mesoamérica. También tenemos a Pichu, un corpulento guerrero puma de la montaña dorada que acompaña a Maya durante su travesía. No le tiene miedo a la muerte, al contrario, está dispuesto a morir a través de la gloria para poder deshacerse de la culpa que ha cargado durante gran parte de su vida. Es un amigo fiel que se mantiene al lado de los que ama sin importar las consecuencias. Otro de los guerreros que acompañan a Maya es Chimi, una chica con tintes góticos a quien llaman la calavera guerrera de Junglelands. Fue socialmente rechazada desde que era una niña, así que entabló una relación especial con los animales convirtiéndose en la principal defensora de la jungla. Rico es el tercer guerrero que acompaña a nuestra protagonista. Es un mago al que llaman el gallo y proviene de la isla Luna. Usa magia callejera, algo que muchos consideran poco fiable. Por esta razón sufrió bullying desde muy pequeño y ahora lucha por recuperar la fe en él mismo. Maya y los tres es una serie épica y fantástica que tiene un balance perfecto entre lo serio, la acción y sutilmente el humor. Los momentos de seriedad se ven reflejados en temas como el sacrificio, el dolor y la muerte que tienen un papel a veces irreparable en la vida de los personajes. El elemento visual más fuerte de Maya y los tres son probablemente sus peleas. Abundan las batallas épicas llenas de colores, diseños vistosos y hay que decirlo, charlas entre los contrincantes llenas de sarcasmo y pasión que sumerjan al espectador todavía más en la historia. Una de las cualidades más destacadas de Maya y los tres es su gloriosa animación. Le dieron especial atención al detalle en las texturas y acabados, así como la iluminación y movimientos de cámara. En muchas escenas se puede apreciar suficiente detalle en los escenarios de fondo, reforzando la sensación de profundidad. Además de la gran calidad del render, es increíble cómo supieron trasladar el estilo gráfico 2D de los diseños de Jorge Gutiérrez al 3D. En general, aplica proporciones muy exageradas para sus personajes, por ejemplo, la gran bruja o el rey Teca. En Maya y los tres, los personajes cuentan con ornamentas y vestuarios muy detallados, por lo que el reto también consistió en que los diseños no terminaran luciendo demasiado saturados, de manera que cada elemento se pudiera ver e identificar de manera clara. Además, los personajes tienen un amplio rango de expresiones faciales, poses y movimientos. Usualmente, estos elementos no están tan pulidos en una serie, y por ello, esta serie se ha robado la atención de algunos animadores de la industria. Una de las peleas que más resalta sus atributos es la que hay entre Maya y la diosa de los tatuajes, Akkad. Al suceder en la noche, resalta los colores brillantes del espectacular diseño de las alas de Akkad y la espada de Maya. Además, jugaron con las perspectivas y los movimientos de cámara de una forma casi cinematográfica, dando como resultado una pelea casi celestial. Un detalle que resalta es el hecho de que los personajes se salen momentáneamente del cuadro, haciendo alusión a la película de Scott Pilgrim. Para Jorge, fue importante crear el balance perfecto entre los elementos históricos y el universo de la serie. No quería que Maya y los tres se convirtieran en un documental para historiadores, pero tampoco que los elementos históricos mexicanos se utilizaran solo como adorno. Pretendía hacer un balance entre ambas cosas, crear una producción de forma respetuosa con referencias hacia la cultura mexicana, pero a la vez que fuera accesible para todo el público. En pocas palabras, Maya y los tres es su propia reinterpretación de la cultura mesoamericana. Entre los dioses que aparecen en Maya y los tres está la diosa de la muerte Mikte, que tiene la habilidad de cambiar de forma y usa bastante bien la lanza. Está adornada con flores de Senpazúchil, flor usada al día de muertos, y cuelgan de ella un par de esqueletos. Tenemos por otro lado a Cráneo y Hueso, diosas gemelas de los ladrones. Están vestidas de piratas, pelean con espadas y son escurridizas como ladronas. Pero también existen dioses que tienen referencias directas a la cultura mesoamericana. Por ejemplo, tenemos a la diosa Akat, reina de los tatuajes, inspirada en la cultura chola de Tijuana, ciudad de donde es originario Jorge Gutiérrez y también en el dios maya del mismo nombre, conocido como el dios del tatuaje. Así es, los tatuajes no son algo moderno. Los mayas también se tatuaban y se les consideraba valientes en proporcionar la cantidad de tatuajes que poseyeran, pues el proceso era mucho más doloroso que el actual. También conocemos a Cabracán, dios de los terremotos que tiene aspecto de luchador enmascarado y está hecho de metal. Está inspirado también en el dios maya de los terremotos y las montañas del mismo nombre, quien dominaba los temblores, cualidad que adquirió cuando se enamoró de una diosa y como castigo los demás dioses lo encadenaron en el centro de la tierra. Si Pactli es la diosa de los cocodrilos, inspirada en las luchadoras mexicanas y en una deidad azteca mitad cocodrilo y mitad pez, es capaz de convertirse en un monstruo cocodrilo de múltiples cabezas. Otro detalle es que justo en el capítulo 1 vemos una secuencia en la que una guila abuela se posa sobre un nopal y atrapa a una serpiente, lo que es una referencia directa al símbolo nacional que está en nuestra bandera. También encontramos referencias a la cultura pop mexicana, como un diálogo que pronunció una estrofa de la canción Rata de dos patas de Doña Paquita la del barrio. Pero las influencias de Maya van más allá de la cultura mexicana. Jorge Gutiérrez se inspiró en Street Fighter para crear el concepto de las peleas. Justo al inicio de cada batalla el nombre del respectivo dios y su imagen en la pantalla, un detalle que recuerda al estilo de los videojuegos. Los rayos de luz que aparecen detrás de los personajes cuando van corriendo son tomados directamente de las series de Street Fighter. La forma en que se presenta Chivo y los dioses del inframundo bajando a través de rayos es una referencia a la película Masacre en el barrio chino. Incluso, tenemos una a la película de Batman, justo en el momento en el que Maya abre el clóset para encontrar su traje de guerrera. Igualmente, la idea de ir a lugares diferentes, aprender y hacer aliados la tomó del videojuego Final Fantasy. La historia de Maya está inspirada en el mago de Oz. Maya es Dorothy, Pichu es el león, Rico es el espantapájaros y Chimi es el hombre de hierro. Además, el peculiar diseño de la gran bruja con su gran nariz es una referencia al personaje de la historieta española Groot de Sergio Aragonés. Estos solo son algunos ejemplos, pero en realidad hay un sinfín de referencias de series, películas y hasta muralistas mexicanos. La serie maneja principalmente dos temas universales y bastante serios, la muerte y el sacrificio. Es interesante cómo la muerte es concebida de distinta manera por algunos personajes. Por un lado, Michu, el guerrero Puma, la ve como una meta y sacrificio que otorga honor. Es algo que desea concretar. En cambio, Chimi, más que desearla, la idolatra y concibe como algo sagrado. En sus propias palabras, piensa que la muerte es valiosa porque le da valor a la vida. Para Maya, al principio, la muerte es algo indeseable, pero conforme avanza la trama, cambia totalmente su concepto. En general, la serie tiene una idea bastante peculiar acerca de la muerte. En la mayoría de las historias, la muerte es vista como el fin de todo, como un sinónimo de la derrota tras haber perdido la batalla, pero en Maya y los tres es conceptualizada como una transformación que puede llevar a la victoria. Este concepto está relacionado con la idea que se tiene en la cultura mexicana acerca de la muerte. No es el fin, sino la continuación de un viaje, el pasar a otro plano de existencia donde se puede sostener comunicación con el mundo de los vivos, sobre todo por medio de los altares de muertos. La serie también retoma la ideología del sacrificio que se extendía por las antiguas culturas. En Mesoamérica, el sacrificio humano fue una manera de muerte ritual que permitía mantener la vida y prolongarla después de la muerte y tener la impresión de controlar un universo que se percibía como muy inestable. Jorge Gutiérrez planeó a Maya y los tres como un señor de los anillos mexicano. En la serie, vemos a Maya reunir a los tres guerreros que son de distintas razas y provienen de tres reinos diferentes, al igual que la comunidad del anillo que reunió una criatura de cada raza en su equipo. Otra analogía es que todos los miembros del señor de los anillos persiguen una meta distinta, pero usan el mismo medio para lograrla. En Maya y los tres, cada uno tiene su razón para querer llegar al inframundo y asesinar al dios Mictlán, pero trabajan juntos para lograrlo. Esta serie está muy influenciada por la fantasía épica y tiene elementos en común con este género, como la magia, la aventura, las batallas épicas y cumple con la estructura del viaje del héroe. Por eso, si te gusta el señor de los anillos, la cultura mexicana y quieres disfrutar de un apartado visual increíble, la serie Maya y los tres seguramente se convertirá en una de tus series favoritas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de ¿Qué es Maya y los tres? Acá abajo en los comentarios díganos si ya vieron esta serie y si les gustó o si no la han visto díganos si con este video les dieron ganas de verla. Si quieren descubrir más series nuevas, pues aquí en la cara de Aful les dejamos nuestro video de ¿Qué es Elliot from Earth? O si quieren ver más videos con animación que tenga que ver con México, aquí en la cara de Ellie les dejamos nuestro video reciente donde hablamos sobre datos perturbadores en Coco. Reales, muchísimas gracias por haber dado este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.